¿Qué curiosa es la vida? Hace tres años, no imaginé que... Pero te lo advierto, esto no es el final. Nos ha costado mucho hacer esta película, así que espero que vayáis a verla, tú y todos los que estáis ahí. De lo contrario, ya sabes lo que pasará. Iré a por ti y te encontraré. ¡Papá! ¡Sorpresa! Hola, cariño. ¿Qué tal, Leni? Hola, Brian. Te estaba dejando un mensaje. Queríamos darte una sorpresa. Pues lo habéis conseguido. Bienvenidas a Estambul. Mamá, mira esto. Es precioso. Papá es el mejor, ¿eh? Sí lo es. Está aquí. Quiero a los tres con vida. Gire a la izquierda. Cuando pare, bájate del coche. ¿Pero qué está pasando? Escucha. Vamos, dímelo. Necesito que te concentres. Ahora, ahora. ¡Vuelta al arma! Presta atención, Kim. A tu madre y a mí van a secuestrarnos. Dios mío. Y luego irán a por ti. ¡No! ¿Conoces a este hombre? No permitiré que le ocurra nada. Te lo prometo. No te hagas el héroe conmigo. ¿Dónde está? Tengo que encontrar a tu madre. ¿Qué puedes hacer? Lo que se me da mejor. Lo que se me da mejor.